¿Por qué no viajas con Gustavo? No puedo volver allá, papá. Ya se le he dicho muchas veces. Odio la hacienda. Es tu marido. Lo estás dejando solo y... Todas mis desgracias ocurrieron allá. Nuestro hijo, las discusiones, el accidente. No, papá. No puedo regresar a la hacienda. Y mucho menos ahora que todas las esperanzas de volver a caminar se han desvanecido. Sería demasiado sufrimiento. Lo siento, hija. Mira, yo no logré convencerlo para invertir en lo del ganadio. Es como si el destino se hubiera puesto en nuestra contra. Tú no lograste retenerlo. Y yo veo que mis sueños de recuperar la fortuna se fuman. Siento que lo voy a perder, papá. Entonces lucha. Anda con él, haz el esfuerzo. Acabo de ver a Emilio bastante alterado. ¿Por qué? No sé, hijo. Lo saludé y no me contestó. ¿Tú sabes algo, cariño? No, abuela. Solo le conté que no iría a la hacienda con Gustavo. Pero ella tiene que ir con su marido. Pienso como usted, mamá, pero Angelina tiene sus razones. No existen excusas. El lugar de una mujer está al lado de su marido. Por favor, abuela, no insista. No quiero ir a la sierra. No quiero. Cálmate. Angelina, escúchame. Ve con él si no quiere perderlo. No quiero ir a la sierra. ¡Ay! ¡Qué sueño! ¿Y tú qué haces hasta ahora aquí? ¿O es que el morado de tu ojo no te ha dejado dormir? Nada, nada, negra. Solo que el señor Gustavo va a salir temprano. Y tengo que llevarlo. No sé para dónde, solo temprano, no lo digo. Ay, Dios. Esto no puede ser para nada bueno. Te voy a preparar tu desayuno. No, 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 no. Deja ahí nomás. Será para que después me salgas con la gracia de que hay que ir a comprar algo en el chino. Deja nomás ahí nomás. No, no. Ay, bueno. Mira, este negro malagradecido. Total. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y usted que soy 될aaaño. Ayúdame queもの a kilometer levantarse. Estoy seis. Ayúdame que, me lo cuestaaron. Deja aquí, me lo cuestaaron. Ayúdame que no te Residan. Ayúdame que no puedes ver. Ayúdame que lo que yo cuestaís called. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!